Música Cientos de jóvenes de las instituciones educativas municipales de Pasto se unieron a la huelga por el cambio climático que se lleva a cabo de manera simultánea en 156 ciudades del mundo. Se empezó con la iniciativa de Greta Thunberg, que es una niña sueca que desde sus 11 años ha trabajado por el medio ambiente esta iniciativa la tomamos nosotros aquí en la ciudad de Pasto para poder trabajar con todos los jóvenes de secundaria y además con todas las personas que quieran acercarse a esta movilización para ser parte del cambio. Nos hemos unido para decirle a nuestro país, para decirle y gritarle a Colombia entera y al mundo entero que necesitamos tomar conciencia de nuestra casa común, que es hora de que demos un rumbo entero un cambio entero a lo que es nuestro manejo y uso de los recursos del medio ambiente y que nuestra política actual tiene que ser un medio y un conducto, un camino por el cual nosotros lleguemos a la paz con el medio ambiente. Para luchar juntos y hacer un clamor, más que todo por nuestro planeta, porque nuestro hogar es lo que ahorita nosotros queremos dejar un futuro un futuro para nuestras generaciones que ven atrás y queremos dejar ese cambio, porque nuestro planeta nos necesita. Esperamos posterior a esta marcha que las personas, los jóvenes de las instituciones tomen conciencia y hagan del cuidado del medio ambiente un hábito de vida. El gobierno local encabezado por el alcalde Pedro Vicente Obando Ordóñez acompañó la movilización que recorrió las principales calles de la capital nariñense donde se enviaron diferentes mensajes para concienciar a la ciudadanía sobre la urgente necesidad de proteger el medio ambiente. La verdad la esperanza grande está en estos sectores, en los jóvenes, que son realmente los que están cuidando el planeta y los que aspiran a salvarlo, como estamos hoy, con todo el calentamiento global, difícil pensar en la continuidad de nuestro mundo, pero en manos de estos jóvenes tenemos asegurado de que el mundo salva su trayectoria y que va a estar en muy buenas manos el planeta.